¡Ya! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Mierda, joder! ¿Te han dado? Sí, me han dado. ¡La vida! ¡Sigue! ¡La rota! Azules, habéis gastado la vida, eh! Sí. ¿He quedado, no? ¡Este lado, no? ¡No! ¡Este lado! ¡Oh! ¿Dónde estás Ricardo? ¡Te han dado! ¡No te quites la máscara, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡La vida! ¡Has gastado la vida! ¡Muerto, muerto, compañero! ¡Ahora sí te ha vuelto a dar, yo creo, eh! ¡La naranja! ¡Coge la naranja! ¡Esa es la tuya! ¡Esa se te ha atascado! ¡Se te ha reventado una bola! ¡Se te ha reventado una bola! ¡Se te ha, se te ha reventado! ¡No la, hasta que no baje no la puedes limpiar! ¡Naranja! ¡Déjale tu marcadora! ¡Pídese la que él! ¡Vale, vale! ¡Si ya la has dado como unas tres veces tú! ¡Ya vale o qué! ¡En cuanto te asome estás jodido! ¡Te ha dado, te ha dado! ¡Dos puntos, balón!